bienvenidos a vivir de la fotografía el podcast pensado para gente como tú que quiere vivir de su proyecto fotográfico en este caso de la gran pasión no que es la fotografía y quiere poco a poco cumpliendo ciertas metas ciertos escalones llegar pues eso a conseguir ese éxito que es vivir de la fotografía nosotros os vamos a contar con estos podcast las experiencias dinámicas que solemos recomendar que hemos aplicado nosotros mismos o a nuestros compañeros y bueno antes de nada presentarme yo soy tese ruiz aquí tenemos a johnny gómez que entre los dos vamos a intentar gestionar pues toda esta marabunta de podcast que tenemos preparado organizar más de 100 podcast de blogs de bueno de todo un poquito de materiales cuéntanos un poquito tu versión tu idea del podcast pues lo primero decir que no sólo podéis escuchar el podcast sino que podéis ver el vídeo podcast que si estáis en youtube ya nos estaréis viendo y los que sólo nos estéis escuchando podréis ir a youtube a verlo lo majetes que somos en ebooks en itunes exactamente para escuchar el podcast podéis hacerlo tanto en ebooks como en itunes depende de la plataforma que prefiráis y nada decir que cada semana cada lunes vamos a tener un nuevo podcast cargado de retos cargado de retos porque en este caso claro la idea no es sólo subir el podcast que lo escuchéis y ya está sino que es el convivio del pincharos el obligaros cariñosamente pero obligaros a seguir una constancia y una rutina que consideramos que es uno de los valores primordial para poder vivir de esto y con estos retos estas pautas estas dinámicas que se hagan más o menos divertidas se hagan amenas vais a poder ir avanzando y conociendo exactamente qué es lo que necesitáis cómo sois vosotros como digo muchas veces no qué es lo que nos falta del exterior qué cosas tenemos que mejorar qué cosas no estoy haciendo no o incluso la actualidad que muchas veces es tan cambiante no respecto a redes sociales por ejemplo marketing total porque lo que nos suele pasar es que nos centramos en aprender fotografía que es fundamental pero nos olvidamos de que eso que estamos estudiando es porque no es nuestra pasión lo pasamos genial fotografiando pero y si queremos vivir de ello quién nos ha enseñado o dónde podemos aprender a conseguir este trabajo que de primeras no es fácil no es algo que sea imposible sino que tenemos que darle caña y para eso hemos creado este este formato de podcast en los que no vamos a hablar sobre cómo hacer técnicas de fotografía tenemos 18 mil no le quita valor ni mucho menos pero muchas veces se fijan en la técnica más que el cómo llegar el cómo conseguir el target del público el acabado profesional las herramientas todo eso un poquito alrededor aún así ya sabéis si queréis vernos ya no sólo vernos en youtube y escucharnos en podcast también estamos en la web vivirdelafotografía.es donde iremos subiendo todos los blogs todo el contenido y bueno son ciertas sorpresas y cositas que iremos preparando y estos tres subtemas del tema principal del podcast serían el primero de nada sirve ser muy buen fotógrafo si no consigues clientes sobre todo en este caso cuando queremos dedicarnos a ello claro porque si no nos queremos dedicar a ello oye no pasa ni bueno pues eso para ti y genial pero si quieres vivir de esto como si guardas todo tu material que haces en un armario pues o no o piensas que sólo con subirlo a cierta red social o compartirlo con tu grupo de amigos por whatsapp o cosas así no bueno pues me ha llamado fulanito tal y ahí se queda incluso puedo dar el paso el primer paso a pensar que que con eso voy a poder vivir de ello y se agota en cuanto tiras un poco de tu alrededor ya no hay más llamadas ya no hay más entonces es fundamental pues esto en este caso dar ese valor a los clientes ese valor al producto a lo que tú ofreces a tu marca personal que ya hablaremos más adelante en otros podcast de ello entonces no sólo es hacer buenas fotografías vamos a llamarlo así lo pongo entrecomillado que sería una parte técnica sino ahora mismo tenemos que adaptarnos y pertener esa parte como digo de marketing deseo de localización de una serie de factores fundamentales otro punto clave dentro de esta de este podcast sería el hablar de todo lo que se avecina no ya no sólo ground este podcast sino vamos a hacer 100 podcast más con un montón de temas vínos tú por ejemplo de los que hemos escrito que son chorro 100.000 cuéntanos hablamos de 100 podcast porque son los primeros que tenemos ya ideados que van a ir mucho más o sea que esto es como un curso a largo plazo sí sí la mentalidad y la idea es que sea algo continuo que nos exija tanto a nosotros como a vosotros y para ir consiguiendo esas metas a corto medio largo plazo tan importantes para realmente vivir de ello porque si no luego nos pegamos la panzada un mes entero a sí sí voy a preparar por fuera y voy a presentar y al siguiente mes no hemos perdido la mitad de la fuerza y al siguiente ya no nos queda entonces esto es como esto es como una maratón el ritmo y mantenerlo hasta hasta el final hasta el final se pueden aprovechar ciertas pues matices o cosas que vayan llegando a tu a tu vida no situaciones en las que te puedes aprovechar los famosos contactos todo esto lo hablaremos más adelante como digo pero para así tener un previo de lo que va a ir viviendo pues vamos a hablar sobre cómo saber hacer un trabajo profesional cómo comportarse como un profesional el tema de las facturas el tema de los autónomos por lo menos aquí en españa como los precios en la búsqueda de clientes estrategias los nichos de mercado digamos que vamos a prepararlo y a trabajarlo de tal forma que quede claro de una vez por todas porque muchas tenemos información no en redes en internet tal otros compañeros que se toca pinceladas pero en estos podcast de media hora aproximadamente que queremos a mejor no nos enrollamos más pero en principio que queremos gestionar de media hora vamos a tratar todos esos temas de forma muy concreta y además los tenemos preparados para que vayan un poco en orden de cómo empezar desde cero a intentar vivir de la fotografía para no porque hay temas que son muy importantes pero que a lo mejor hasta dentro de un año de podcast no deberíamos tratarlos porque hay otras cosas que son muy importantes y que vienen antes si hay que tener una buena base yo siempre lo destaco en cualquier tipo de tanto la técnica como la parte creativa además hay que tener una base para luego improvisar sacar e ir jugando con ello entonces vamos a partir de esa base pero sobre todo lo que queremos destacar y aquí volvemos a sacar otros subtemas sería lo importante que es ya no sólo ser buen fotógrafo sin tener esa visibilidad que ahora hay mucho hay mucha está de moda no el tema del seo el tema de posicionamiento pero claro todo está tan tan rápido todo se actualiza tan rápido avanza tan rápido que muchas veces estamos desbordados y en este caso fue gracias a johnny que tú quieres que contras un poquito más de esto joder pues estás al día te puedes adaptar a ello y puedes explicarle seguro mucho mejor y además bajo tu experiencia no lo que tú aplicas y ya no sólo conseguir visibilidad sino que visibilidad que conseguimos porque podemos tener por decir algo 50.000 seguidores en una red social que si luego esos seguidores no son nuestro sector o gente posibles clientes de qué nos sirve ya no tenemos ahí un público que si nos ve pero nos infla lego no nos infla mucho más y entonces por tanto y en este caso destacaremos como como otro subtema el tema del que es más importante actualmente o más importante hay que dotar de la misma importancia prácticamente a la parte del marketing como a la de la cámara tanto a la edición como al trato del cliente hay que evolucionar y como decíamos antiguamente estos estas tiendas de barrio por ejemplo que tienen pues hacen boda bautizos comuniones fotocall o sea fotomatón tal todo eso no si no se adapta terminarán muriendo y ahora actualmente te piden esa velocidad entonces vamos a ayudaros adaptarnos al mercado actual a las situaciones que hay ahora mismo y en este caso sobre todo disfrutar de ese progreso y conseguirlo vale el éxito está ahí siempre y cuando pues te lo ocurres y tengas claro lo que necesitas esto es como para hacer buenas fotos que si no te lo ocurras no 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 vas a hacer mucho mucho más y en este caso también evaluar que se considera buena foto que se considera pues en este caso a jugar un poquito con eso entonces como resumen tres puntos clave uno actualmente para vivir de la fotografía no sólo nos vale tomar fotografías hay que tiene una hay un engranaje hay una maquinaria detrás que hay que saber activarla y mantenerla engrasada para poder conseguir estar tanto en el mercado actualizarse y que eso se vaya extendiendo como digo todo lo que siembres lo recibas no te esperes a que venga alguien de la nada no y que te dé todo todo hecho esperar en casa no suele dar buen resultado eso está claro dos estos podcast como digo te van a ayudar os van a ayudar a poder conseguir meta tras meta paso tras paso jugar con todas las posibilidades y conocer qué tipo de fotografía quieres hacer tú porque a lo mejor no sabes ni en qué en qué etapa te encuentras si eres un fotógrafo amateur si estás avanzando o sea te ayuda a posicionarte y a partir de ahí decir vale yo tengo esto conocerte uno mismo muchas veces no sabemos lo que estamos haciendo estamos haciendo fotos de todo pero luego no sabes si hay una especialización que te gustaría si hay este mercado en tu zona funciona o no eso conocernos adaptarnos a ello no y a partir de ahí desarrollar no conocer un poquito más sobre eso y el tercer punto fundamental al fin y al cabo es que nosotros estemos pinchando como digo estando encima de vosotros para que podáis adaptaros y que no tengáis la excusa de decir no bueno es que esto no funciona porque en mi zona de mi barrio es que no contrata nadie hay muchos fotógrafos ya viviendo trabajando tal no trabajo hay ahí hay muchísimo pero hay que saber adaptarse no en este caso jugar como digo yo con las redes con el seo con todo eso exacto pero bueno una cosa importante es saber quiénes somos porque muchos no nos conoceréis entonces vamos a hablar un poquito de nosotros cómo hemos llegado hasta aquí qué hemos hecho y voy a empezar por mí venga a empezar recuerdo otra vez nuestros nombres por si no nos habéis quedado con ellos yo soy Johnny Gómez y soy un fotógrafo un poco extraño porque yo hasta hace cinco años yo creo que no cogí una no había cogido una cámara en mi vida cosas de la vida terminé con una cámara me gustó muchísimo y estudié todo lo que a lo mejor otra gente tarda mucho en estudiar yo me lo zampé en un año año y medio y una de las cosas que vi mientras estaba estudiando fotografía fue de hostia vivir de esto es complicado vamos a llamarlo complicado porque difícil no es pero hay que hay que estudiar esto también entonces empecé pues como supongo que hacemos muchos de investigar no voy a bichear como tengo que tener una página web y cómo debo hacerla y como no sé qué y encima que yo venía de que no era muy amante de las redes sociales que digamos y me costó un poco pero al final aparte de que era importante si quería vivir de esto empecé cada vez más cada vez más y me pasó un poco como con la fotografía esto de primera yo pensaba que no me iba a gustar que lo tenía que hacer como un mero trámite para una exigencia una exigencia pero terminó gustándome muchísimo y al final después de bueno y si sigo estudiando fotografía día a día porque creo que es algo que tiene que evolucionar constantemente tiene que estar ahí sí pues es que en todos los temas de llamémosle marketing sucede lo mismo es un mundo que está cambiando y que no hay que parar de investigar de estudiar así que me encuentro con estas dos pasiones yo mi trabajo a día de hoy un 70% es de fotografía y un 30% es relacionado con consultorías que hago sobre posicionamiento sobre seo marketing inbound marketing y luego tengo ciertos clientes fijos a los que les hago tanto fotografía como estos temas de marketing y luego pues yo creo que bueno en esto somos un poco igual los dos de que multidisciplinar como digo yo no un poco para todo sí porque también hago vídeo pero en menor proporción pero bueno lo principal mío es fotografía y luego una gran parte de marketing claro y además en este caso que tú le echas como digo hechas horas yo alucino porque te sabes a última hora lo que han cambiado es que esto que han cambiado en facebook que tal o sea antes que el resto de gente y eso yo muchas veces que por falta de tiempo no me puedo adaptar yo te pregunto a ti me consultas tal y la verdad es que es una gozada poder tener esa parte dentro del mundo de la fotografía que es tan actualizada y tan necesaria porque luego también aparte de esa actualización es un mundo un poco difícil porque hay que rebuscar también entre toda esta marabunta de cosas tienes que descubrir cuáles son verdad cuáles funcionan cuáles no funcionan y esto es una cosa que ya vamos a ahorrar nosotros si esos errores bueno yo presentarme soy teseo ruiz algunos me conoceréis pues eso de youtube de algunos canales y demás tengo también mucha gente que me conocerá de la escuela entonces bueno parto un poco de la base yo hace unos 8 o 10 años compré la primera cámara la de 40 en icon la más barata 333 euros y me acordaré siempre de esa batallita y después de dos años usando la automática dije anda si esto tiene parámetros estos botones valen para algo sirven para algo y yo realmente no buscaba la fotografía como un recurso más en mi caso yo me he formado como educador por otras por otras ramas en este caso con niños pero yo siempre digo que mis alumnos son niños grandes y entonces es un poco adaptarse a ello tuve la suerte de vivir fuera entonces tuve bastante tiempo para gestionarlo e hice un proyecto de 300 retratos durante un año durante todas las tardes y fui gestionando yo siempre he sido una persona muy caótica muy impulsiva en este caso hiperactiva los que me conocéis ya sabéis la energía que tengo entonces cómo gestionar todo eso ese boom de ideas de creatividad claro te desborda como no estás acostumbrado te desborda entonces he encontrado las pautas adecuadas necesarias y perfectas para ir conociéndome ir avanzando cada paso ir completando todo lo que me van pidiendo los clientes el servicio ampliando o sea ese mecanismo que de primera sería imposible yo como digo cuando estaba estudiando en la universidad o en el colegio ni me lo planteaba decía joder como puedo yo estaba en mis cábalas y mis cosas lo he encontrado con la fotografía y lo he encontrado sabiendo cómo aplicarlo y en este caso disfrutando además de ello porque recordar que trabajar en fotografía si lo disfrutas no es un trabajo y el trabajo al final es una obligación no es una imposición en esto tú te lo guisas tú te lo comes tú te lo organizas y así se ha ido convirtiendo un poco la carrera fotográfica monté mi propia escuela de fotografía llevo ya seis años con ella cada año este año tengo 120 alumnos que se dice pronto que son un montón el año pasado también incluso tuvimos más y como soy multidisciplinar como me pasa como a ti monté también mi pequeña empresa de viajes fotográficos estuvimos en Japón en Londres en Roma en bueno en mil sitios y pues eso disfrutando aprendiendo pero con ciertas especialidades en mi caso yo siempre intento destacar tengo una especialidad de retrato dentro de la formación la propia formación y luego los viajes fotográficos pero igual al final intentas dedicarte un poco a todo pero sí que es cierto que tienes que hacer ciertas especialidades para que la gente te reconozca y te guíe un poco y ahora metido en este jaleo en este jardín que es el podcast que estoy seguro que la vamos a disfrutar un montón y estoy seguro que a vosotros os va a encantar ya sea por escucharnos en podcast en youtube o incluso en la web podéis como digo encontrarnos y seguramente toda la información que veáis como digo son experiencias que valen un montón yo creo que tienen un valor alucinante como es el primer podcast todas las dudas que tengáis como digo en las distintas redes podéis escribirnos y nosotros haremos un especial cuando lleguemos pues a lo mejor a 10 a 20 a 30 podcast haremos un especial con vuestras preguntas buscaremos las que son más se repiten sea de la que sea de la índole de qué material necesito funciona mi web o no que estoy haciendo mal con el seo es momento de lanzarme a vivir de la fotografía de alquilar un estudio en qué situación me encuentro todas estas preguntas que podéis siempre un poquito de base para otros conoceros porque es complicado no me vale decir qué cámara me compro si no sé ni lo que vais a hacer ni el presupuesto ni demás pero con una pequeña información y nosotros haremos un preguntas y respuestas que estoy seguro que más de uno tendrá las mismas dudas y que seguro que va a funcionar muy bien o incluso habrá gente que pregunte cosas que no os habéis planteado y en ese momento digáis anda y esto me viene a mí muy bien que no me había caído yo en esto así que como extra y como detalle más también recordaros y daros una pequeña pincelada que tenemos en nuestra web una especie como de juego vamos a llamarlo así de apartado oculto para que los que realmente tengáis ganas y estéis como yo llenos de iniciativa y digáis venga tenéis que buscar en nuestra web hay un link con material extra descargable solo para la gente que pincha y lo busque o veamos a dejar ahí la oportunidad de que trasteis así nos aseguramos como digo yo que hacéis los deberes que os metéis que chequeáis o mira yo cumplo esto cumplo otro escucha este podcast tal que sois un poco regulares a la hora de trabajar entonces echar un vistacillo en la web para encontrarlo vale repito web que es vivirdelafotografia.es y que encontraréis un algo hay algo es que no podemos decir nada por eso de momento no vamos a decir nada si vemos que lo hemos complicado demasiado iremos dando alguna pista pero no creo que sea imposible solo que tenéis que trastear por la web y rebuscar a ver dónde está y recuerdo tiene contenido extra que no vamos a mostrar en los podcast de forma tan directa y que creo que os va a venir genial pues eso para que entréis un poco en la dinámica del juego así que poco más nos despedimos deseando que vayáis que escuchéis el siguiente podcast recordar que tenemos del tirón 8 podcast gestionados y que semanalmente iremos subiendo uno cada lunes y que nos podéis encontrar ¿dónde? pues en iVoox en iTunes también si no os queréis perder nada tenéis Twitter y Facebook que os vamos a dejar en la caja de información y en las notas del programa todos estos links para que no estéis para que trasteéis y que no hayáis movido ya sabéis en YouTube también estamos subiendo los vídeos porque si nos queréis ver un poco las caras conocernos un poco más y en nuestras redes sociales en mi caso Teseo Ruiz en Instagram en mi caso es jdgómezfoto en todas las redes sociales y jdgómez.com en la web en la web correcto así que poco más nos despedimos hasta aquí esperemos que disfrutéis de este largo curso y pedimos y exigimos un poco caña que os animéis que vengáis arriba que seguro que lo vais a conseguir pero ojo hay que ir paso tras paso y ahí estaremos nosotros para echaros una mano así que nada nos vemos hasta luego hasta la semana que viene Chau!